para mis amigos del grupo les voy a enseñar a preparar unos camarones con mejillones vamos a necesitar ajo, pimienta, un consomé de camarón, un sazón completa, un coco, con todo y carnaza para poderlo licuar y sacar la leche de coco y aquí ya la hice así, vamos a hacer primero es freír un poquito el ajo vamos a bajar un poquito la llama para que no se nos queme el aceite entonces aquí tengo tres dientes de ajo picado así más o menos fino para agregarlos aquí con una paleta los voy a mover rapidito y voy a agregar los camarones y los mejillones aquí mismo le voy a ir echando la todo lo que lleva vamos a echarle un poco de sazón completo yo para la cantidad que tengo más o menos es una un sobre por lo que le estoy echando que tengo una libra de camarón libra y media perdón de camarón y tengo media libra de mejillones entonces le voy agregando todos los sobrecitos y hasta el final le agrego la leche de coco si ustedes quieren le pueden poner ajo en polvo o cebolla en polvo que no le agregué porque ya tiene el ajo picado me gusta más el ajo así simplemente lo vamos a echar muy bien bueno señores esto ya va dando color la verdad es que huele bien rico todavía no le agrego la leche de coco porque eso quiero que al final termine de cocerse con la leche de coco se tiene que hacer como una salsita ya ustedes lo acompañan con papas o lo acompañan con arroz entonces eso queda pero lujo vamos a dejar un ratito más ahí y luego le voy a agregar la leche de coco para preparar la leche de coco lo único que hice fue sacar un poco del agua que trae el mismo coco con un poquito de agua pura también y la misma carnaza del coco solo se licúa se licúa bien finito para que quede así ahora si les queda un poco grumoso así como que tuviera pedacitos todavía de la carnaza lo que pueden hacer es colarlo con un colador fino y ya lo sacan en este caso lo que yo hice fue agregarle un poquito nada más de azúcar para que tuviera un poquito más de sabor entonces eso lo pueden hacer ustedes es opcional ahí ustedes deciden a esta preparación que estoy haciendo ahorita también si ustedes no quieren hacerlo con con la leche de coco la pueden preparar con jugo de 12 limones y al final lo apagan con un chorrito de vino blanco y eso queda y pronto voy a poner ahí mi canal de cocina jejejeje preparando comidas caribeñas esto ya casi esta señores miren que lujo y si supieran como huele mis hermanos esto ya dio su punto y le voy a echar la leche de coco si se dan cuenta esta espesita esto lo dejamos ahí que haga su hervor y luego lo sacamos y lo servimos lo pueden disfrutar con una cervecita bien fría o con un vinito blanco queda re bien pues espero les haya gustado esta receta prueben de hacer les va a gustar les aseguro que les va a gustar y pues hasta la próxima mis hermanos esta es la que esta es la que esta es la que esta es la que segura